Claro que sí, saludos compañeros nuevamente, ahorita estamos aquí en este momento en exclusiva donde ocurre la magia, estamos con Cristian Jesús y Antonio Estrada, quienes pues se están preparando para este fin de semana el lanzamiento oficial de su nueva colección ADN aquí en la Semana de la Moda Nueva York. Cristian, antes que todo, ahí nos comentan en el estudio que te tenías bien guardadito esto de la moda. Claro, claro, fue un secretito, ¿no? Pero primero que nada, un beso a todos ahí en el estudio. Pues, ¿qué te digo? No, contento, feliz de la vida de poder compartir una colección al lado de mis hermanos. Años queriendo hacer esto, Jesús empezó aquí el Empire, como quien dice, Antonio se brincó y pues ahora sigue el tercer hermano, ¿no? Claro que sí. Es un secretito, pero pues ahí vamos poco a poco. Oye, vamos a hablar un poquito contigo ahorita también, pero cuénteme un poquito sobre esta colección, sé que ustedes han vestido a Alejandra Guzmán, a Paulina Rubio, a muchas celebridades, ¿en qué se basan ahora? Bueno, fíjate, han sido 13 años de trayectoria. Yo y mi hermano nos mudamos a New York hace 13 años y la colección se llama ADN porque es lo que representa lo que es el mundo Estrada. Entonces estamos bien contentos de poder exhibir esta colección que vamos a debutar el sábado. Por primera vez vamos a regresar a las pasarelas de Nueva York. Tenemos ya 10 años que no regresamos a las pasarelas. Y esta colección significa tanto para nosotros porque es una colección que se va a ir global después de febrero. Y vamos a estar nosotros ahí, Dios mediante, apoyándolos en este gran día para ustedes. Óyeme, siempre hablando de invitados, siempre van celebridades, Cristian. ¿Ya has invitado alguna de tus amistades? Como por ejemplo, Alicia Machado. No, está invitada, por supuesto. Aquí todo el mundo está invitado. Las puertas están abiertas y más que nada para que vean el talento que tenemos, ¿no? No nomás somos de parándula, de chismes. Aquí hay talento, gente hermosa, ¿eh? Aquí hay de todo. Claro que sí. ¿Y alguna otra celebridad por ahí, amiga tuya, que hayas invitado hasta este fin de semana? Pues hay varios, hay varios. Entonces yo creo que lo dejo como sorpresa, ¿no? Para que estén pendientes y vean por qué esto se va a poner buenísimo. Claro que sí. Oye, me hablando de todo un poco, Cristian, sé que estamos hablando de moda en este momento, pero la noticia siempre va surgiendo y surgiendo. Y queremos que tú nos aclares en este momento algo de una supuesta demanda a la madre de tu hijo por quererlo sacar de México, algo así. No, es algo, es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema muy delicado en donde ya los abogados se están encargando en eso. O sea, desafortunadamente hay un tercero en esto, pero pues así son las cosas, ¿no? Que se haga la mejor justicia para el niño, que es lo que más me importa. Claro que sí. Óyeme, y yo como buen periodista estuve buscando aquí algunas cosas y encontré esto por aquí. ¡Porrazo! Estoy buscando, ¿no? Encontré esto, esto aquí, que es un diseño y dice Aleska ahí. Platícame sobre esto. Oye, andas en todo, menos el MISA, ¿eh? Sí, claro, mira, este nos lo pusimos a hacer sketch ayer. Una idea, ¿no? A mí me gusta diseñar las cosas de mujer, como lo comparto con mis hermanos, como a mí me gusta ver una mujer, ¿no? Sexy. Entonces, el que tienes aquí al lado. En primicia van a ver el vestido. Aquí al lado. Fue hecho, diseñado para Aleska. Así que ahora que gana la Casa de los Famosos, pues va a salir con ese, ¿no? Entonces ya saben, señores, esto lo inspiró. ¿Ahí qué tiempo te tomó diseñar esto? No, pues mira, mis hermanos son unas bestias en esto. Estamos grabadísimos en la tele y le dije alante, no, wow, Barbie, ¿qué les pusimos ya a los dos? Entonces estamos súper emocionados de poder conocerla y que sea una, que sea la musa de Estrada, es lo que estamos aquí manifestando. Perfecto, chicos, yo quiero ponerme algo aquí porque como estamos en la Semana de la Moda, yo quiero también despedirme aquí y regresar con ustedes allá al estudio usando algo aquí de los hermanos Estrada. Ustedes me dicen a mí qué tal me queda esto. Bueno, aquí estamos. Entonces, ya saben, señores, Cristian, te esperamos el día lunes allá en el programa también, así que... Nos vemos el lunes, gente hermosa. Y esto se va a poner bueno, así que no se lo pierdan. Así que ya saben, el día lunes también le tengo todos los detalles de lo que va a ocurrir en la Semana de la Moda aquí en Nueva York. Y también por ahí me enteré que viene una persona sorpresa, que no lo vamos a decir ahora. Vienen varias sorpresas. Vienen varias, varias, varias. ¿Alguna pregunta allá en el estudio? Ay, yo quiero de esa ropa. Sí, sí, que cuando le hacen algo a Chiqui. Sí. Oye, ¿qué tal me queda? Me queda muy bien, hermano. Que cuando le hacen algo a Chiqui Bombón. No, ay, Chiqui Bombón, sabes que lo que tú quieras, mientras me sigues dando esas gotitas. Ay, las gotitas de alegría. Qué lindo. Las gotitas de alegría. Bueno, esto se puso un poco romántico, señores. Regresamos con ustedes allá a los estudios. Oye, qué guardadito se lo tenía, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.